Bienvenidos a un episodio especial de Paraguay Salvaje y en esta oportunidad voy a mostrarle a una de las pequeñas bellezas que habita acá en el Chaco, pero que realmente es muy pequeña, se trata de la lagartija más pequeña de América del Sur, de la especie Ligodactylus d'Echeli. Para encontrar estas diminutas lagartijas tenemos que tener en cuenta varios factores, por ejemplo, la temperatura del día, el viento y también en qué lugar habitan. Estas pequeñas lagartijas aman el viento norte, también las altas temperaturas y también aman estar en un tipo de árbol que se encuentra aquí en el Chaco, que se trata del Guayacán. Este árbol es ideal para encontrar a estas diminutas lagartijas, porque en ellos ellos habitan y también encuentran muy fácilmente su alimento, porque estos árboles poseen unos huecos en donde tienen pequeñas termitas que ellos utilizan como alimento. Al ser tan diminutas estas lagartijas, ellos perciben fácilmente las perturbaciones, así que por más que estemos de frente a un árbol guayacán, también tenemos que tener mucha paciencia y esperar a que salgan estas pequeñas lagartijas. Así que si quieren encontrar a estas pequeñas lagartijas, tienen que tener todo en cuenta esos factores y también paciencia. Nos encontramos en un siguiente episodio, aquí en Paraguay Salvaje. Si te gustó este vídeo, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que podés suscribirte a nuestro canal y también activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá podés ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. Nos vemos en el próximo vídeo con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.